Hace nueve años, la industria creativa y el mercado de las aficiones estaba realmente quedado en Colombia. No había espacios en donde los gestores culturales pudieran mostrar sus proyectos y las pequeñas empresas pudieran desarrollarse plenamente. De la mano de Corferias, estos años hemos venido trabajando en Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía, un espacio ferial que se convirtió en el punto de encuentro de toda esta industria y en una plataforma de desarrollo para toda esta cultura. Gracias a la feria y gracias al trabajo que hemos venido haciendo, los jóvenes han podido desarrollar sus proyectos de una manera exitosa y hoy en día Colombia ha mejorado muchísimo dentro del mercado de la industria creativa. Los espacios feriales son importantísimos tanto para las empresas como para los proyectos culturales y Sofa es la prueba de eso. Soy Santiago Echeverri, director de contenidos de Sofa 2017.